Muy buenas a todos y a todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Roland y estamos aquí en Dead Cells Este juego me lo compré cuando... Cuando... Está muy fuerte, cuando estaba en la oferta de Steam de Navidad de... ¿Partida diaria? No, no me da especial actual Eh... La oferta de Steam de Navidad de 2017 Así que eso Digo Navidad, pero en realidad parece que ya es verano y todo eso Básicamente es un juego de ir desbloqueando varias cosas Y subiendo con power-ups y todas cosas, que te salgan armas distintas Y eso, tengo algunas cosas ahí subidas ¿Cómo era? ¿Cómo se jugaba con esto? Con esto, Otaku, toda la wea, Q, E, eh... Activo, bueno, como ven Aquí se ven todos los objetos del juego Y todos los que he desbloqueado yo en mi caso, que son bastante pocos Este tipo te... Ah, si bien, bueno, jugaba por cierto, así que juego con el pico, no sé si está bien Este tipo te da, te dice como todo el número total de todo lo que hay jugado Y todo lo que hay jug... Tu stats a lo largo de todo el juego, básicamente En el ISA también te lo dicen Es lo mismo, ya Cuantas células recogido ahí, transporte, todo eso Y después, si vamos por arriba, vemos el equipamiento Todos los... Eso es todo lo que he obtenido, digamos, para desbloquear objetos Y bueno, básicamente eso, todos los biomas, eso cuantas veces me lo he pasado O cuantas veces he llegado, no me acuerdo Los tipos de monstruos, cuantas veces lo he matado, cuantas veces me han matado La muerte ahí, y todas las cosas Pero eso, vamos... Vamos a ver, me sale la espada frenética Creo que esta era la que me gustaba, así que la voy a tomar Y voy a tomar el arco El arco se usa con ese Y la espada con este Vale Como ven cuando... Voy a bajarle... Voy a bajarle sonido Cuando... Voy a tomar el tiempo, que se me había olvidado Me va a probar que juguemos una o dos rooms nomás Nada más Cuando... Aparecen... El arco es... Es de color... Morado Y la espada frenética es de color rojo y morado Ahí... Son tres tipos de... De power-up en ese sentido Por ejemplo este verde Que te los podéis ir aumentando Bueno, no son... En teoría no son como power-ups Pero... Pero son como... Tuve estadísticas base, una cosa así Que se van... Que se van mejorando Estadísticas digamos... El tipo del arma, una cosa así Bueno, este es el oro que vamos a ir consiguiendo... Consiguiendo mientras jugamos Eh... Para... Desbloquear distintas cosas O... Simplemente... Eh... Escudo avaricioso No sé cuál será esta hueá Me la voy a dar más por esto Para ver... Como es... Esos son los TPs que... He podido usarlos para portarte a otra parte Eso me había olvidado como era eso Esta habilidad de la enredadera se desbloquea matando un boss por cierto O un mini boss, no me acuerdo Eso bueno, son re molestos No... La verdad es que el juego está bastante bien Para que estamos con cosas Eh... Vamos... Quiero ir... Ahí... Quiero ir más para arriba para pasármelo todo para obtener células Ok... Supuestamente yo pensé que había matado todo ahí, pero ya... Ahí tenemos un power up Con 1000 lo obtenemos para abrir la puerta del oro y toda la hueá Y aquí vemos que nos mejoramos Si queremos mejorarnos Brutalidad Táctica O... O el daño del equipamiento verde Ahí como ven Cualquiera de estas dos que subamos Se sube... Se sube la espada frenética Pero ahí depende Va a hacer más daño por un color que por otro En este caso le va a subir su brutalidad Y tenemos este bomb que nos puede vender cosas Esta cosa es explosión gelida Que es con el click derecho la podéis usar Y te... Y congelar y que... Está bien re bien hecho Y bueno eso Y bueno eso Ah Ok Por acá entonces capaz Ah por cierto se me olvidó que tengo... Que tengo una habilidad que puedo... Que puedo... Que puedo... Los objetos que ya los dejo tirados los puedo convertir en oro Estas mierdas son re molestas Uy... Ahí dice... Reciclar... Por oro... O recoger... Que me recupera vida Así que lo voy a recoger... La torreta... Como ven ahí se pone en la E... Y podemos ir al... A la guardia de los condenados... A este tipo ya lo vi... No voy a ir para allá obviamente porque no quiero ir... Vamos a ir al oro porque me gustan más las alcantarillas... Pero básicamente me demore... Lo ideal es no demorar si pasar lo más rabio posible... Pero... Eh... Lo hice para mostrarles digamos... Así que vamos a ir a las alcantarillas tóxicas... En este caso después de que... Siempre de... De terminar cada nivel... Te dan... Te dan... Las células que tenis... Que recolectaste del nivel anterior... Que son estas siete células... Eh... Las puedo usar para mejorar cualquiera de estas cosas... Así que esa absorción por ejemplo... Ahí te dice lo que dice... 8 PS... Eh... Tras un bloqueo exitoso con un escudo... Que no me gusta usar escudas de nave a mí... Al final a mí... Este escudo son... Una arma que puedo... Que obtuve el plano... Que alcance... Que en una partida obtuve el plano... Y la termine esa partida... Me... Puedo... Puedo obtener... Eh... Usar el plano que me dan acá... Y después... Para poder... Para que me pueda salir... Digamos dentro de la partida... Porque ahora... Lo tengo acá... Pero es que no me sale porque no le... No le he llenado de las células correspondientes... Aquí lo mismo esto y esto... Y con eso también... Y aquí por ejemplo cambio esto y esto... Al principio que te va variando el stock... No te dan siempre lo mismo... Granada de cazadores... Esto no sé qué será... Ah... Bueno eso... Reciclaje... Esto es para poder reciclar... Las cosas que te... Que no hubo bien más... Y es el frasco... El frasco de salud... Que yo le digo frasco de esto... Que al final con eso uno se recupera... Y... Y bueno eso... Ahí dice que me faltan 38 células... Creo... Creo que me faltan 38 células... No... No me acuerdo... De hecho no sé si me bajó o me subió... Y después de hacer eso... Eh... Podemos hablar con este tipo manteniendo... By the way... ¿En serio está en inglés? Bueno ya... Faltan cosas... Traducciones... No tenía idea... Es de acceso anticipado... El juego... Bueno... Me voy a subir... Esa... Que me da daño... Y listo... Y aquí... Eh... Nosotros nos podemos curar... Y... Eh... Usamos R para... Mantener aquí... Y... Llenar el frasco de esto... El frasco de salud de nuevo... Para que tengamos las mismas opciones para... Las mismas cargas de nuevo... Todas las cargas... Para poder usarlo... Porque creo que ahora tengo dos o tres cargas... No me acuerdo... Pero eso... Pfff... Re pocas veces alcanzo eso... Porque me demoro a propósito... Para obtener toda la... La célula... Posible... Uy... No... Se me había olvidado ese tipo... Bueno aquí como ven... Algunos enemigos también te pueden dar un pez pegamino... Me voy a subir el... El morado... Más cansado ahí... En teoría... Estas partidas pueden llegar a ser más cortas que la misma de Isaac... Cruzarla eh... Ahí tiré la... La torretita... Ayudan bastante la verdad... Pero hay que saber el momento en que... Eh... Pero mueve sale de ahí... El momento para poder tirarla y que... Sean efectivas... Y creo que duran hasta que se... No duran un tiempo limitado... Creo que duran hasta que se rompen... Uy... De pura hue... Esos son huevos que flotan... Vamos a usar la liana... Y... Me gustaría... Subir... Bueno pico... Esta puede ser una de nivel 2... Es de nivel 2... Creo que es mejor... Bueno pico de... Ay bueno... Como que da igual también ¿no? Como que da igual también ¿no? Básicamente se centra este juego... En... En bastante esquive... Y es como bien... Dinámico el movimiento... Es re cómodo también... Así que... No va a costar mucho acostumbrarse... A lo que más puede costar es que te... Me va a curar... Gracias joven... Gracias joven... En que te... Lo puedo subir... Que guay estoy haciendo... En que el shift está como para girar un poquito más abajo... Pero... Sale... O sea... Sube joven... Me carga cuando uno suda ese... Pero más que nada... Eso nomás sería... Llega... Llega... Aunque... El juego... El problema que tiene en el juego... Es que llega a un punto... En el que te... Te pegan... TANTO... Que no alcan... Que uno no alcanza a ser ni una hueva... Y al final... Te terminan malando... Re rápido... Por cierto... Me están dando... Muy pocas células... No sé porque... A veces como que se cortan los saltos... Porque hay granada de infantería... Me la voy a cambiar... Ah... Las dos son del mismo nivel... Ya la... La tiré mal... Perfecto... Uy... Que eso no pega precisamente poco... Esos bucelados que explotan... Y que te pegan mucho... Creo que... Creo que esos eran los que te pegan mucho... Que no me acuerdo muy bien... Que hace tiempo que no juego la verdad... Me lo compré... Juego unas 10 horas... Y lo dejé tirado al final... Porque lo que pasa es que no he tenido... He jugado... He jugado... Estábamos jugando Diablo... Ay... Se había estado jugando harto... Es que ya no tanto... Pero... Hubo un tiempo y en vacaciones... Casi toda la... Invertí en el juego ese... La gran mayoría... Y la otra ha sido en Diablo... Porque me va a subir la brutalidad... Creo que esta era la... Y me gusta... Ya ni... Ya ni me acuerdo la verdad... Pero no está nada mal la verdad... Ahí estamos con cosas... En serio... Apenas... Apenas lo toqué... Ah... Chucha... No había dado cuenta... Aquí tuve que bajar... Un cepo... No lo voy a tomar... Porque es que no me gustan los cepos... Para poder usar estas cosas... También necesitáis una habilidad... Ah... Mira tu... Entremos... A ver si... Esta zona nunca la he terminado... Básicamente no te pueden pegar... Ninguna vez... Ninguna vez... Pero tenéis que matarlo a todos... Bien... Me pegaron... Listo... Lo había hecho bien... Hasta que me pegaron... Si... El falco de este tiene dos usos nomás... El viejo alcantarillado... ¿Cuál era eso? ¿Y cómo voy allá? Necesito algo más... No sé... No sé... Algo... Algo debería... Capaz que necesite... Para poder pasar allá... Pero ese mapa nunca lo había visto... No me... O por lo menos no me suena de nada... De las veces que he jugado... Primera vez que lo veo... Tengo ganas... Tengo ganas de jugar... El total... Porque también para las ofertas de Steam... De... De navidad... Me compré los Total War... El pack de Total War... Y... Total War ROM 1... Y... Total War Alexander... Porque venían los dos al final... Así que... Y dije... ¿Por qué no? Y me lo compré... Y me compré los dos a la vez... Creo que era un pack... El Total War Alexander... Me acuerdo que... Bueno... El Total War... Lo jugué mucho... El ROM... Lamentablemente... El... No me corre... El... El 2... O sea... Me corre... Pero con el pico... Creo... Tampoco lo he probado... Digamos... Así que... Eso... No voy a entrar ahí... Vale... Tengo un daño aceptable... Perfecto... ¿De qué me puedo subir? Ahora me da 15... Me voy a subir esto... Para... Para tener como un... La muralla... ¿Ahí yo iba yo? ¿O no me gustaba ir ahí? Bueno... Vamos a ir ahí... Ya no me acuerdo la verdad... Vamos a entrarnos... Y listo... Vale... Lo mismo de siempre... Ya sí... Esas son las que tengo... Me falta eso nomás... Me faltan 19 células... Para poder... Tener eso... Ese me va a poner... Porque tengo habilidades para desplegar... Y vamos a recargar el frasco de estos... Vamos... Sí creo que aquí... Era donde venía yo... No me acuerdo... Al tipo ese... Que viene... El primer boss... ¿Cómo se llamaba? Es como un robot gigante... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? Nunca lo podía matar... Pero estaba a punto de matarlo siempre... Y ahora no quiero que lo mate... Porque me he desagostumbrado a jugar... Aunque tampoco estoy jugando tan mal... La verdad... Pensé que iba a estar jugando peor... Ya que hay que tener cuidado... Porque aquí empieza ya... La cosa seria... Me esquivó... Como ven eso... Ahora vizan paredes... Eso bueno... Es que cargan... Los diablos... Los diablos... Perfecto... ¿Hace cuánto se cerró? Hace un... Hace galeta de rato... Llegué muy atrás... Muy después... Ok... Que brillante... Que donde tengo la... Donde ya es de noche... Y tengo la luz apagada... La verdad que antes no me molestaba... Jugar... Con el... What? A ver... Pero... Me muero... Casi... Ok... No hay nada más... Estamos arriba... Y... Vamos acá... Oye... En serio hueón... Media protección... Estúpida... Me... Mejor yo... No es estúpida la protección... Es buena... Me muero... Me muero... Me muero... Maricona la protección... Me cago harto... Falta una leve cantidad... De daño... De daño... Y... Pues... Perfecto... Me voy a subir la vida hueón... Porque uff... Uf, uf. Puta. No me, no me di cuenta que era uno de estos hueones. Pero puta. En serio me pegaron. En serio. Ay. Me voy a morir al final y no va a llegar ni al, no va a llegar al bozo. ¿Un cofre maldito? No. Ah, los cascanueces me ca... Afinal, no, que usan las cosas y me las voy a poner ahí para que lo vean. Ese es el cascanuece, un mazo. Que es relativamente lento. Pero, bueno, bastante me la verdad. Prefiero usar mucho más la espada frenética. Así que eso. Ese. Pueden ver que pega harto, pero es que en realidad no es la gran cosa. Voy a usar un poco para que lo vean. Eso es lo que no me gusta, que se cambie al lado al tiro. Eso me lo quiero tomar, güey. Voy a intentar encontrar el otro lado para ir lo más rápido posible. Porque ya me estoy quedando sin vida. Perfecto. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. ¡Puta! Estoy depurándome para usar las células, básicamente. Ay, me muero. Ay, no me di cuenta que hay una pared. Me pegó justo, güey. Justo me pegó. Bueno, eso fue un video cortito. Así que lo voy a dejar hasta acá. Espero que disfrutara este video. Y nos vemos en el siguiente capítulo quizás de esto. No sé si grabaré otra cosa. Pero, bueno, eso. Adiós.